Son tantas noches en que yo me la paso Pensando donde estas y si regresaras Pero sabes que yo aquí estoy para ti Donde quiera que estés esta canción es para ti Te amo tanto, te amo tanto Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Me envuelve niña linda, ven que te quiero abrazar Me envuelve niña hermosa, ven que te quiero besar Regálame un instante, quiero volver a soñar Viendo tus ojitos que me hacen suspirar Tú eres la dueña de mi sueño y fantasía Eres el lucero que ilumina mi vida Eres la inspiración dentro de esta poesía Y sin ti yo no podría cantar Te amo tanto, te amo tanto Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Nadie como tú me hace soñar Iluminas mi vida Quiero que vuelvas a mí A protegerme a mí En tus brazos de sueño Te amo tanto, te amo tanto Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Baby Esta canción es para ti Te amo tanto, 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 te